¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video podcast de lunes, final del mes de octubre. Y hablaremos en este video de algunos aspectos pendientes sobre Francis Ngannou y Tyson Fury. Realmente el africano se ha transformado en una de las grandes figuras. Están apareciendo posibilidades de peleas millonarias en el tiempo por llegar. Pero además hay un tema que necesariamente hay que hablar y es el lugar que ocupa hoy en el Libra por Libra Tyson Fury. Y lo que debería suceder en el futuro inmediato. De ese tema les voy a hablar de inmediato como también les tengo que hablar de lo que espero de este mes de noviembre. Especialmente de las principales peleas y algunas que tienen mucha repercusión en la agenda futura del 2024 en el boxeo de primer nivel. De todo eso les hablaré a continuación en un nuevo video sin filtro. Antes de comentarles lo que espero de las principales peleas de este mes de noviembre, es bueno marcar algunos aspectos interesantísimos que se han conocido en estas últimas horas sobre Francis Ngannou y sobre todo tener una visión de lo que puede suceder en el Libra por Libra con Tyson Fury. En el caso de Francis Ngannou, pese a la derrota que para muchos fue controversial, que para muchos no debió ser de esa manera, es una pelea por decisión dividida, el resultado, victoria de Tyson Fury, no dejó de ser un verdadero carnaval ese evento. Pero la actuación de Francis Ngannou realmente sorprendió, lo envió a la lona a Tyson Fury y pudo haber ganado la pelea, lo que hubiera sido una verdadera catástrofe a nivel del boxeo si eso hubiera sucedido. De todas maneras, Tyson Fury a nivel de la opinión pública quedó como un gallo cascoteado, realmente ha perdido brillo, ha perdido prestigio y es mucho de lo malo que se habla en las redes y por el contrario, de quien se habla muy bien es de Francis Ngannou. No solo recoge elogios por su actuación, por el hecho de haber mandado la lona a Tyson Fury, sino que también han surgido novedades interesantes sobre posibilidades de peleas millonarias. Una de ellas, cuando no, surgió de Eddie Herr, que ahora como que ha roto un poco esa inmediata reacción queriendo hacer pelear a Tyson Fury con Anthony Joshua. Ahora él cree que puede darse una pelea millonaria entre Francis Ngannou, dos verdaderos gigantes, y Anthony Joshua y realizar esa pelea en suelo africano. Yo creo que esa pelea hasta la deben estar evaluando en el equipo de Ngannou. Si hay mucho dinero, no duden que se va a meter de cabeza, no le importa perder, porque realmente a esta altura de su trayectoria en las artes marciales mixtas y en el boxeo, lo que le interesa es el billete, el dinero, y realmente esa pelea se lo puede dar. Pero independientemente de eso, vean ustedes que él tuvo una declaración en estas últimas horas en un conocido sitio, y allí se refirió a la posibilidad de que se dé una pelea con Deontay Wilder, pero en un octágono, una pelea de MMA. Ocurre de que la novedad fue brindada por el propio Ngannou, de que Deontay Wilder desde hace dos meses está practicando artes marciales mixtas, y existiría interés en el bombardero de enfrentar a Francis Ngannou en un octágono, en una pelea de artes marciales mixtas, una pelea que se vería potenciada por lo que sucedió en este evento donde participó Ngannou contra Tyson Fury, habría mucho dinero en juego, y esas dos novedades pueden marcar la agenda inmediata de Ngannou, enfrentando a Deontay Wilder en una pelea de artes marciales mixtas, o directamente una segunda pelea en boxeo contra Anthony Joshua en territorio africano. Novedades interesantísimas, porque en realidad son consecuencia directa, repercusión a lo que sucedió este sábado, allí en esa pelea entre Fury y Ngannou. Ahora, con respecto a Tyson Fury, la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿merece seguir ocupando el lugar que ocupan en Libra por Libra? Sabemos que son muchas las listas que existen, me voy a referir exclusivamente a la que yo participo, como uno de los miembros del panel, que es Libra por Libra de YesPM. Tyson Fury ocupa el sexto lugar, coincidentemente, curiosamente, también ocupa ese lugar en mi lista personal. ¿Y por qué les digo mi lista personal? Porque ese es mi voto. Por el sistema, por la metodología de YesPM, todos los miembros del panel, que somos algo así como unos 20 integrantes, todos votamos colocando, enviando nuestra lista, que va siendo actualizada en función de determinados parámetros. Yo tengo hace un buen rato a Tyson Fury en el número 6, y tengo que pensar qué va a pasar cuando llegue la nueva votación. Y al menos en mi caso, no lo quiero tomar como referencia del resto, al menos en mi caso, Tyson Fury inevitablemente va a perder posiciones, especialmente por su pésima actuación contra Francis Ngannou, una pelea que debió ganar por knockout. Y al mismo tiempo, porque de los que tengo en mi lista personal, inmediatamente después, en el número 7, 7, 8, 9 o 10, tengo uno de ellos a Shakur Stevenson, que ahora tiene una pelea importante contra la Granada de los Santos. Tengo a Devin Heine, que también tiene una pelea importante. Y en mi lista personal tengo al vaquero Navarrete en el número 10, un vaquero Navarrete que va a enfrentar a Robson con Seizao, y es posible que esté subiendo a 135 libras para enfrentar a Shakur Stevenson. Inevitablemente, en función de sus actuaciones, de su desempeño, van a ganar lugares en mi lista hacia el libra por libra, y quien la va a perder, evidentemente, es Tyson Fury. Por eso, al menos en mi caso, va a haber una repercusión. Tyson Fury va a perder algún lugar dentro de los 10 mejores del libra por libra. Eso con respecto a algunos apuntes que quedaban con respecto a esa pelea celebrada en territorio árabe. El mes de noviembre, estamos a las puertas del mes de noviembre, y tenemos muy buenas peleas, algunas muy interesantes, como la de Shakur Stevenson contra Edwin Lagranada de los Santos. Amplio favorito, Shakur Stevenson. Vean ustedes que está menos 1.429 en las apuestas, es decir, hay que apostar esa cantidad de dinero para ganar apenas 100. Y en el caso de la Granada está más 700, es decir, con 100 dólares se pueden ganar 700. Pero si tomamos en cuenta ese rango de más 700, en el caso de Edwin Lagranada de los Santos, una sorpresa, un batacazo va a pagar muy bien en términos de apuestas. Esa es la pelea que tenemos para el 16 de noviembre. El 18 de noviembre hay una pelea que no parece tan importante, y lo es. Diego Pacheco tiene una prueba muy trascendente contra Marcelo Cóceres. Diego Pacheco, que está indicto, es el número 3 en la clasificación de la Organización Mundial de Boxeo del peso supermediano. ¿Por qué es importante esta pelea? En primer lugar, porque le traen a Marcelo Cóceres, que ya le hizo un verdadero peleón. Lo mandó a la lona por primera vez en su carrera, a Edgar Berlanga, y pudo haber ganado esa pelea. Cóceres será un buen probador para un Diego Pacheco que se supone, ganando esta pelea, está muy bien en las apuestas. Realmente me sorprende porque está 20 a 1 en términos de posibilidades de victoria que le dan los apostadores. Vean ustedes, en menos 2.000 está, hay que apostar mucho para ganar muy poco con Diego Pacheco. Mientras que Marcelo Cóceres está más 800. Cóceres es un buen rival. De ganar esa pelea ya va a quedar listo para enfrentar o bien, directamente a Jaime Munguía o ir contra Edgar Berlanga. ¿Qué es lo que yo pienso que le están poniendo a Cóceres? Precisamente para medir qué es lo que consigue frente al rival argentino, para después llevarlo a una eliminatoria con Edgar Berlanga, en caso no vaya Berlanga directamente con Jaime Munguía, siempre y cuando Canelo Álvarez en mayo no renuncie a su título. Que quede vacante el de la Organización Mundial de Boxeo. Y Jaime Munguía fue puesto en el número uno. Si como se pretende, Jaime Munguía enfrenta, antes de ir a una posible pelea con Berlanga, enfrenta a John Ryder, en ese caso harían pelear allá por el mes de abril o más tardar, el mes de mayo, harían pelear a Edgar Berlanga contra Cóceres. Sería una eliminatoria para ir por el título vacante contra Jaime Munguía. Eso es lo que yo pienso que es la razón por la cual le están poniendo a Cóceres. Y de ahí a que esta pelea entonces gane en mucha trascendencia, por lo que pueda suceder con los supermedianos de la OMB en el 2024. Y otra pelea que tenemos evidentemente para el 25 de noviembre son dos peleas. Temprano, la revancha entre Katie Taylor y Chantel Cameron. Ganó Cameron en la pelea anterior. Esta vez hay un favoritismo que le dan las apuestas a Cameron. Cameron evidentemente lo puede porque es más grande, porque está en una división superior y porque le ganó con autoridad la pelea anterior a Katie Taylor. Yo pondría, digamos que allí en la posibilidad de victoria de cualquiera de las dos, yo veo esa pelea 50-50, va a ser en Dublín. Esta batalla creo que va a terminar cerrada. Y seguramente los jueces se van a volcar para el lado de Taylor, imaginando que lo que viene a continuación es una trilogía. Y evidentemente va a haber alguna cierta protección de los jueces, a quien se supone es una verdadera leyenda ya del boxeo británico. Y está claro entonces de que a muchos les conviene verla ganar esa pelea. Por eso puede haber alguna suerte de trampa mental de los jueces, para que en asaltos cerrados caigan precisamente para Taylor. Y a la hora de los puntos allí veríamos una decisión muy cerrada, pero que la favorecería, estarían uno a uno. Entonces una trilogía se estaría imponiendo. Una verdadera fiesta del boxeo femenino en las Islas Británicas. Por eso hay que pensar con mucha precaución a quién le vamos con las apuestas. Porque insisto, desde mi punto de vista, no es mi pronóstico todavía, pero pienso que hay una alta posibilidad de que sea Taylor por los puntos, en decisión cerrada, la que se lleve la victoria. Y ese mismo 25 en Las Vegas, en un pague por ver, se va a estar enfrentando David Benavides contra Dimitrius Andrade. Gran favorito David Benavides, pero las posibilidades son ciertas de Dimitrius Andrade. Es una pelea muy complicada para Benavides, como lo es para Dimitrius Andrade. Y es una pelea que define muchas cosas en el futuro inmediato, en los supermedianos, porque está aquella expectativa de saber o esperar que Canelo Álvarez se enfrente al vencedor, que sería el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo. Tengo mis dudas. Yo creo que estos dos van a seguir por su ruta paralela a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez hay grandes posibilidades, incluso, de que ahora, en fin de año, tenga una pelea de exhibición contra Jane Paul. Se está hablando eso allí entre bambalinas. Y está claro, entonces, de que lo que le reste de carrera a Canelo Álvarez será algo muy parecido a lo que está sucediendo con Tyson Fury. Una verdadera fiesta del boxeo comercial, donde poco importan las obligaciones y los rivales decididamente peligrosos y se van a ir por el camino fácil enfrentando peleas que no le compliquen la vida. Todavía está aquello de que puede enfrentar a Jaime Munguía, por más de que nada se habla de eso. Y de la información que se filtró a través de periodistas conocidos, por ejemplo, como Salvador Chava Rodríguez, no hubo ningún tipo de reacción desde el lado de Munguía, ya sea desde Sanfer o desde el propio Oscar de la Hoya. No dijeron nada. Hay silencio absoluto, señal clara de que no hay ninguna manera de imaginar una pelea entre Munguía y Canelo Álvarez. Y lo que buscan con esa colocación de Munguía en el número uno de la OMB simplemente es esperar que deje sus cinturones Canelo Álvarez para ir a buscar el título vacante en peleas millonarias y contra Edgar Barlanga. Gracias por ver el video.